Nos acaban de llegar las gorras del coro de la maldad, así que si tú estás interesado en una gorra, comenta este video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo. Todos los días vamos a estar regalando dos gorras, una en la República Dominicana y otra a nuestros seguidores en los Estados Unidos. Así que comenta el video y suscríbete al canal para que pueda obtener tu gorra del coro de la maldad. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor, Manolo Zuna y Juan Carlos Gilbe. Hoy tenemos una invitada muy especial, sobre todo para Manolo, indiscutiblemente. Tenemos una chica que es parte de la familia, ¿verdad? Ahorita no acaban, pero ustedes solamente llevan la gente del grupo, todo el mundo del grupo, pero bueno. El poder se hizo pausar. Sí, exactamente. Y son la gente que están pegadas en los medios. Así que hoy tenemos con nosotros a Amelia Alcántara, presentadora, influencer. Amelia, muy contentos de que estés con nosotros aquí en Finanzas con Humor. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Amelia, ¿no tiene frío esa escasez de ropa que tú tienes con este aire acondicionado? Un poquito, sí, 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 para darte como todo caballero, para abrigarte, claro, para abrigarte, como debe ser. Para cobijarla, claro. Amelia, este programa nosotros tratamos, ¿verdad?, de darle un enfoque financiero económico. ¿Cómo ha sido tu evolución en los medios? ¿Cómo ha ido tu crecimiento, tu cotización, antes, por ejemplo, de entrar a la plataforma de Alofoque Media Group, antes y después? Porque una de las cosas que yo veo es que Santiago te dosifica demasiado. Y no te permite picar, y es una cosa, la tiene ahí, Manolo, te tiene ahí, no te dejan dar entrevistas, ni nada, ni picar. ¿Cómo es la situación económica financiera? Financieramente hablando, puedo decirte que Amelia Alcántara tiene un antes y un después, después que estoy en la plataforma de Santiago Matías, a nivel de lo material, digamos. De los ingresos. De los ingresos, sí. Y con lo de Santiago, él me permite hacer entrevista, lo que pasa es que no me quieren pagar lo que yo cobro. ¡Ah! Porque yo, eres el primero que le hago, estoy en un programa de gratis, y es a ti. ¡Ah! Por entrevistas. Claro que sí, es que es por entrevista y por yo simplemente participar en el panel también. Yo soy una figura. ¡Ah! A mí me lo estoy regalando. ¡Oh! ¿Ustedes se dan cuenta? Eso es por Manolo, entonces por Manolo, ¿por qué está aquí? No, por ti, por ti. No, pero ya nos acabamos de conocer ahora, nos acabamos de conocer. Amelia. Entonces tú dices que a ti ella te cobraría, y a mí me lo haría. Exactamente, por la distinción que ella te tiene. Ok. ¿Por quién tú viniste? ¿Tú viniste por Juan Carlos o viniste por Alofoca? Por ninguno de los... Ah, por Santiago Matías, que fue quien me dijo que viniera. Ahí está, ahí está, ahí está, claro. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Si me lo dice él, le digo, ¿cuánto hay more? Normal. Claro, es tu trabajo, tú eres una figura. ¿Cuánto cobran por entrevista? Tres mil dólares. Tres mil dólares. Sí, claro. ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Una entrevista no puede durar de equitiempo? ¿Cuál es el rider que tú exigues para la entrevista? No, cuarenta minutos como máximo. ¿Cuarenta minutos en tres mil dólares? Si en cuarenta minutos tú no me sacaste lo que quiere proyectar, que es la controversia, allá tú. Allá tú. Claro. Pero tú le das máximo cincuenta minutos, un tres mil dólares. Claro, sí. Si te incluyen en un panel, conversar, temas y todo eso. No, ahí sube un poquito más. ¿Y cuánto por panel? Estoy haciendo dos, estoy haciendo dos en uno. Ok. Tú me dices a mí si es nada más el panel, si es sacando la entrevista. Vamos a poner que te inviten para un panel. Dos mil dólares. Dos mil dólares para un panel. Claro. ¿Qué tiempo en el panel? Tú sabes que el panel no, es que dura como lo mismo las entrevistas y el panel, porque cuando hay un panel nada más se habla de algunos temas y no dura más de una hora. La gran pregunta, ¿quién te lo ha pagado? ¿Quién me lo ha pagado? ¿Cuántas personas exactas te lo han pagado? Después de yo. Mamelia, hay maldad en esa pregunta. No, no, porque es que queremos confirmar. Es cierto. Porque es que confirmar, es lógico. Pero si eso es su tarifa, Manolo, es que se lo han pagado. Pero le voy a responder fácil. Es como que hay cierto veneno en esa pregunta, Manolo. No, no, no. ¿Cuáles personas se lo han pagado? Es fácil. Es válida la pregunta. ¿En qué programa tú me aviso? ¿Eh? No recuerdo. Ah, ¿ya? Es lo que te digo. Porque si tú no me quieres estar, siempre pidiendo rebajo y rebajo. Rebajo y rebajo, yo no puedo darte ganancias. ¿Y te pides rebajo a la gente, Amelia? Claro, que sí, que no, que está muy alto. No estoy muy alto. ¿Cuánto entonces en contraoferta te han ofrecido? Hasta mil dólares. Mil dólares. ¿Y lo has tomado? ¿Has dicho, pues vamos a hacerlo por mil dólares? ¿Estás loco? ¿Y hace un veinticinco minutos? No. ¿No? No. Mi dinero, lo que es. Pero ¿qué programa te ha pagado lo que tú has pedido? Un tres mil dólares. Es que tú sabes que después que yo tengo la fama, como se puede decir, ya que estoy con Santiago Matías, que me he desarrollado unas cuantas veces por controversia y eso, yo no he visitado más programas, yo visitaba antes. Ok. Tú lo sabes que yo iba a Marcio Roberto. Ya te llamaba. A Vale, por tres. Que recuerdo que yo llamaba para que me invitaran y en ese entonces me la ponían difícil porque yo no sonaba ni era famoso. No calificabas. Para ellos. Para ellos, Amelia. Entonces no. Entonces después que tengo la fama, soy yo que se la pongo difícil ahora. Ok. Oh. Mi dinero, si tú me quieres ya. Oh. Porque cuando yo estaba raneando, yo te llamaba para que me hicieras el favor. Y usted me decía que siempre estaba ocupado, siempre estaba lleno, que no sé qué. Entonces ahora mi dinero. ¿Te cerraron muchas puertas? No hay rebaja. ¿Te cerraron muchas puertas, Amelia? Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se te abrieron las puertas? Bueno, mira, las puertas se me abrieron en los medios de comunicación ya a nivel de ser figura, porque yo vengo de Poder de la 12, de Masa, de... Trabajé también con el Pachá, pero ya después que estoy con Santiago Matías. Pero el boom lo hice fue en el Mañanero. Que por cierto, ahí nací yo y nació el Mañanero. El Mañanero. Estoy de acuerdo, Amelia. Sí. Yo no conocí ese programa, Amelia, hasta que tú fuiste. No, claro. Yo jamás no había escuchado ese programa. Sí, pero raneando, raneando en el suelo. ¡Oh, no estaba raneando! ¡Ya el Mañanero se lo estaba establecido! Sean, sean honestos. El Mañanero no te ha establecido el no del tablazo con ella. Sean honestos, honrar honra, Manolo, y reconocer... Hay que decirlo, el Mañanero estaba, pero cuando yo fui a la entrevista, yo recuerdo, Manolo, que detrás de cámara, antes de comenzar, tú me dijiste a mí, tú sabes que de ti no se acuerda nadie, tiene que pegarla. Claro. ¿Sí o no? Sí. La cual yo me sentí mal en ese momento. ¿Y qué te quería decir con eso? Bueno, nosotros te conocí mal. Que a un stripper, que a un stripper. Porque te estamos haciendo el favor. ¡Wow, Amelia! Ella tenía tres años fuera de los niños. No conocí esa cara tuya, Manolo. Y es para el retorno. Que yo le dije, el consejo básico, lógico. Tiene que dar leñazo para que puedas retornar. Porque si hace una entrevista promedio normal, no retorna. Pero sin embargo, no solamente eso fue a mi favor, sino también al programa. Claro. El programa después de ahí tiene un antes y un después. Es tanto así que tú estás a Tama Blanco. De limpiarte. Amelia, Manolo te debe su carrera también. ¿A mí? Pues se la debe a Chedi. Se la debe a un paquete. Amelia también. Es una deuda grande. Sí. Pero yo debo más que el gobierno. Le debe su carrera, Manolo. Manolo también está barraniendo ante tu entrevista. Ah, porque yo debo más que el gobierno, el paso que yo voy. A partir de esa entrevista que Manolo te hace a ti, es que comienza, se dispara el programa y se dispara a Manolo. Y esto pueden decir que sí, que es cierto. Porque realmente fue un boom. Claro. Te hicieron un reconocimiento por los 10 años, Amelia, del programa El Mañanerio, de agradecimiento. No, oye, oye. Estoy brava tanto con él como Boli. Atención, Boli. Ajá. No, vos tenemos que hacer compañeros. Leí tu giro. Yo siempre necesito dinero, Morey. No, no. Yo sí. Con lo que tú estás ganando ahora. No, yo siempre necesito. Amelia, tú... Perdón, sigue, 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 sigue. Amelia. Estás nervioso. Tengo que dejarlo que él desarrolle sueldo para que vos te... Sí, claro, claro, así es. Amelia, dentro de tu estructura financiera, ¿tú ahorras? ¿Tiene concepto de ahorro? ¿Qué por ciento dedica a ahorrar? ¿Cómo te manejas en las finanzas personales? Mira, tú sabes que yo siempre he dicho que yo vengo de abajo. Yo era camarera, la cual yo vengo de un barrio de sabana perdida. Y poco a poco he ido evolucionando, subiendo. Después fui promotora. Luego entonces pasé a los medios de comunicación. Yo pasé una etapa de mi vida en la cual yo me vi que al mediodía yo me estaba comiendo un pan con salame. En mi casa, pues yo soy todo en mi casa. Yo era sola. O mejor dicho, soy sola. Cuando yo me vi en ciertas situaciones en mi vida, a la cual la vi que mi familia estaba pasando necesidades, yo era un poco, la juventud muy locotrona. Conseguía dinero, me lo vacilaba con las amigas, me lo compraba de ropa. De aquí, de ahí para acá, Amelia es totalmente otra. Yo todo mi dinero lo ahorro. Excelente, Amelia. Todo es ahorrado. Si se presenta un problema familiar, yo gracias a Dios tengo para resolverlo. Si de dinero se trata, claro está. Y déjame decirte que eso me ha dado tanta enseñanza que yo no soy ni siquiera de comprar cosas caras, materiales. Yo que me las regalen. Yo no lo compro yo de mi dinero. Esa cartera, esa cartera la compraste o la regalaste. ¿Cómo es una réplica, more? Una réplica. Réplica. Pero es una cartera, una réplica. Réplica. Pero es una cartera, pero dura, dura. Vamos a ver esta réplica, no sé por favor. Es réplica. Yo, mira, sin mentirte, yo tengo en mi closet dos carteras originales y han sido porque me la han regalado. ¿Eso es réplica? Es una réplica. Sí, una réplica. Mis amores, la mención de esta réplica. Claro. Es mis amores. Del fabricante. Pero está bien, pero está bonita. Sí, yo no. Pues aguanta, tú no le pones cosas pesadas para que no te quede el tiro en la mano, ¿verdad? Yo no. Tú sabes. No, porque es réplica. Tú sabes, Amelia. Amelia, mira, hay algo que quiero decirte. Primera vez que nos vemos, hay algo que te quiero decir. Probablemente, Manolo, no se entra la mano en la cartera de una mujer. No se entra la mano en la cartera de una mujer, Manolo. Ni se habla del pasado, ni se entra la mano. Son dos cosas, caballero. Amelia, hay algo que yo quiero decirte. Que independientemente de que probablemente estoy en contra de muchas posiciones o de algunos manejos que tú tienes, hay algo que yo tengo que dártela y en lo cual te admiro. Que tú eres clara. Tú no tienes poses. Tú no andas. Mira cómo dice esta mujer. No se sacarte una réplica, mijo. Eso es lo que es. Yo vengo de Sabana Perdida. Yo me comí un pan con salami. Y Manolo, no deja eso, Manolo. No, Blumen, hay ahí. Cómo tú lo dices, y eso de verdad, te expreso mi admiración y te reconozco. Porque sobre todo en los medios, yo no soy del medio, ustedes son del medio. Hay mucha falacia, mucha fantasía, se quiere vender mucha imagen. Que muchas veces se están comiendo ese pan con salami, pero quieren aparentar lo que no es. Y si hay algo que tú tienes grande y que yo... Iván Ruiz. Gracias. Manolo sigue. Mira, déjame decirlo. No, le estoy haciendo una validación, le estoy haciendo un reconocimiento de lo clara que siempre ha sido Amelia. Eso es una réplica. Yo llevar una cartera de 5 mil, 6 mil dólares o 10 mil dólares y en mi monedero no llevar suficiente dinero, la tarjeta estando pelada. Yo prefiero tener una réplica y mi tarjeta de crédito al día y dinero efectivo para resolverlo. Excelente, Amelia. Porque yo, esa etapa de mi vida, de yo vivir para aparentar, yo la que me hace muchísimo tiempo atrás, yo no estoy viviendo mi vida para aparentar nada, yo soy lo que soy. Ahora bien, yo me estoy organizando para en un mañana yo decir, bueno, esto fue lo que me quedó con inteligencia, sabiduría, paciencia y sobre todo organizada. Aquí yo tengo mis frutos. Porque para tú lograr ciertas cosas en la vida, es obvio que tú debes de esquivarte, cohibirte de muchas cosas. Claro. No, tú no eres rico. Claro. Ni cuando vienes de una buena familia. Pues si yo vengo de una buena familia, ten por seguro que mi closet sería todo de marca. Pues yo no me puedo comprar una cosa de marca de 5 mil, 6 mil dólares, donde yo sé que eso me va a ayudar más, tenerlo en mi cuenta, en efectivo, para un mañana. Tú sabes el único detalle, Amelia, la única corrección que quiero hacerte, que es pequeña. Claro. La réplica. Ni siquiera es necesario, es una réplica. Una cartera cualquiera, barata y eso ya, tú sabes. Pero es réplica. No es réplica, no cae mal. Si yo traigo aquí una... Ojalá hay una réplica de Mercedes-Benz. Si yo traigo, mira, esa es Christian Dior, no es original. Original. Una original, mi amor, te va a costar un dinero. ¿Y esa qué cuesta? No, una réplica. Mira, tú sabes que depende de las réplicas. Si tú compras una réplica, en la Duarte te va a costar mil pesos. Y va a usarla una sola vez y ya. Y de lejos se va a notar que es falsa. Entonces una réplica más o menos bien, que donde tú llegues con una buena personalidad, va a pasar como que original. Sí, claro. O sea, y depende del tipo de réplica. Una réplica más o menos, más o menos bien. Claro. 500 dólares, 600 dólares. Está bien. Claro. ¿Qué hace que un hombre no califique para llegarte a ti? Que se ha arrancado. Ah, y ahí vamos. Ahí va. Ya la dañó. El hombre arrancado. Ya la dañó. A ti no te gusta. Ya la dañó. Ay, que no hay forma. ¿Tú nunca te has enamorado de un hombre que no tiene dinero? No. ¿No? Es que una pobre... Es que tú no ves el futuro. Es que tú no ves el futuro, Amelia. Pero y el potencial. Y el potencial. Que lo veo. Que me gusta con dinero, mi amor, para ver el futuro más allá. Yo no puedo. Yo una persona pobre, humilde, y buscamos un arrancado, que en vez de ayudarme para adelante, me te arrastrando para mí. Es que si mi esposo hubiese tenido ese principio tuyo, no se casó nunca conmigo, porque yo estaba arrancado cuando ella se casó conmigo. Estaba en la real y verdadera olla. En otros tiempos. Ella tuvo visión. Yo siempre he dicho, tú tuviste visión. Yo no tengo tanta visión. Ok. Tú no tienes visión. Si el hombre tiene dinero, ¿qué otras condiciones tú le pones al hombre? ¿Para qué? ¿Perdón? Para que esté contigo. Para tú establecer una relación con un hombre, ¿cuáles condiciones tú pides? Aparte de lo económico. Aparte de lo económico. Que me valore. Que te valore. Que me valore. Pero no va eso primero, que te valore y después lo económico. Quédate como una dama. Porque una cosa va agarrada de la mano, una cosa va agarrada de la otra, ¿entiendes? Mira como ella lo dice. Ok, tú me puedes hacer detalles para agarrarme. Increíble. Ya lo dice, va a ver la cara como ella lo dice. Una cosa te va agarrada de la mano. Tú puedes hacerme detalles como me gusta. A todas las mujeres nos gustan que el hombre sea detallista. A todo el mundo nos gusta las cosas buenas. Pero ahora bien, eso va de la mano con un hombre que sepa valorarme, tratarme como una dama. Pero algo bueno puede ser un buen sándwich payán. Yo me lo he comido y me he comido mi fritura también. Eso es lo bueno. Yo he dicho que no, yo me lo como. Claro que sí. Y lo disfruta. Pero me gusta comérmelo porque tengo un antojo, no por necesidad. Ah, no, claro. ¿Qué otras condiciones en un hombre hace que tú digas, no voy a establecer una relación con él? Que me maltrate psicológicamente, emocionalmente. Hoy en día hay muchísimos hombres que tú, lo digo por experiencia propia, tú inicia quizá una relación, conocer una persona, esa persona se te pinta de una manera. Y luego con el tiempo tú te vas dando cuenta con los maltratos, no tanto físicamente, sino también verbalmente, emocionalmente. Y no puedo permitirte a ti que tú me dañe mi estabilidad emocional. ¿Por qué? Eso es correcto. Entonces, inmediatamente eso comienza a suceder, yo debo de hacer una... Claro, y poner límite. Y si el tipo es casado, ¿eso te frena? No, pues para nada. Tiene que frenarlo es a él y tú lo frena. No, pero no, Amelia, sí, no. No. Pero una mujer hermosa, bella, con tantas cualidades, no tiene la necesidad de meterse con un hombre casado. Tú tienes todo el potencial de levantarte un soltero y entrar en una relación estable, casarte, tener hijos y tener una familia. ¿Por qué un hombre casado? Le voy a hablar con el corazón. Mira, uno no elige de quién enamorarse. Las cosas suceden porque suceden. Yo no voy a la casa de nadie con una pistola. Ven, que tú tienes que ser mi marido. Son que me buscan a mí. O sea, en caso de que yo esté en una relación con un hombre casado, me está él buscando a mí, me está conquistando él a mí. Y muchas personas, yo he escuchado que dicen, no, porque tú no tienes moral ninguno porque tú has estado con un hombre casado. Entonces, yo me pregunto, esas mujeres casadas, cuando ustedes se enteran que a su marido les son infieles, que le pegan cuernos, que tienen hijos fuera del matrimonio y ustedes lo perdonan, ¿ustedes sí tienen moral? ¿O también vienen siendo una como una sin moral que perdonan todo eso? Porque, señores, vamos a dejar la doble moral. Muchas veces, y voy a ser honesta, el hombre busca fuera de su casa lo que tiene y otras veces buscan lo que no tiene. Todo hay que ver. ¿Es el dominicano muy infiel? Yo creo que todos. No, todos, no. Todos. Todos, no. Manolo. No, Manolo, no, perdóname. Manolo ya dejó eso. Usted me da las penas. Manolo dejó eso. No, mira, Manolo. Mira, lo que pasa es que yo estoy honesta y yo sí, yo he estado con un hombre casado. Mientras que hay otros que siguen estado en una relación con un hombre casado y no se atreven a decirlo por la moral, por la gente. A mí no me abre de moral. A mí abre de cómo esa persona me puede hacer sentir a mí. Además, ustedes no saben lo que ese hombre me ha dicho a mí. Sí. Me ponen a mí como la mala, pero yo no soy la mala, porque yo no fui a la casa de ese hombre a buscarlo ni a conquistarlo. Pero te metes en medio de un matrimonio, de una relación, Amelia. Yo he sido mujer y a mí mi relación se han metido. Sí, pero eso no te... Y si me ha interrumpido mi relación. Sí, pero porque a mí me atraquen. Pero tú llevas a la vela. Aquí vamos a sufrir todo el mundo. Pero porque a mí me atraquen, Amelia. Porque a mí me atraquen en la calle. Porque a mí me atraquen en la calle. Eso no me da... Nadie le ha empatado a ella. Lleva a la vela. Yo estoy preocupado por el frío, porque yo tengo... Tú no tienes frío, Amelia, de verdad. Te tengo un dato importante. ¿Me lo quieres quitar? Te tengo un informe. Sí, te lo quiero quitar. Espera. No, no, que estoy preocupado. Por el frío que ella tiene. Claro, para... Manolo, un caballero debe ponérselo. Por favor, Manolo. Eso para que yo huela su perfume. Yo me sé esa, amor. Déjate de eso. Eso yo me la sé. Y que a mí me la sacó de mentira. Que yo huela su perfume. Gracias. El único tema conmigo, Amelia, es que yo soy un hombre fiel. Sí. Cien por ciento. Claro, porque tú no lo vais a decir, ¿no? Casi. Le tengo una noticia muy importante a los dos. Sí. Si usted en Estados Unidos, dominicano o dominicana que vive en Estados Unidos y latino, tiene problemas de deuda, se lo vamos a resolver. De Freedom te lo resuelve. De Freedom es la única empresa latina certificada en Estados Unidos para lidiar con deudas, con certificación oficial como debe ser. Resuelve tus problemas con deudas, de deudas, a través de De Freedom. Llámalo 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. De Freedom. Amelia, si se te pega el, perdón, porque tiene perfume, si se te pega el perfume, eh. ¿El qué? No. Es al revés. Cuando el perfume de ella se le pega tu chaqueta, que te van a preguntar. Sí. Tú tienes que calcular qué día fue que Amelia se puso. Claro. Acuérdate que tú dependes. Y Amelia. Amelia. A las mujeres me tienen miedo. Es cierto que o fue pura publicidad en aquella entrevista que te hizo Sandra que ustedes llegaron a compartir un caballero, eso es cierto. Un trigo hicimos, claro que sí. Un trigo. Tú hiciste. ¿Y en el... quiénes estaban? Tú, Sandra y quién más. Estaba Sandra. Sí. Estaba esta persona y estaba yo. ¿Esa persona era crazy? Ah, bueno. Pregunto. Yo no me acuerdo bien. Estaba un poco oscuro. ¿Cómo que tú te... Ah, era crazy. Era crazy. Tú no lo veías. ¿Cómo se dio? Lo iniciaste tú. No, la propuesta me hicieron a mí. ¿La propuesta te la hizo quién, el caballero o ella? Ella. Ella. Sandra te propuso, vamos a hacer un... Claro, manita, vamos a darle. Manita, vamos a darle. ¿Cuánto hay? Y le dieron. Ah, pero... Ah, pero no, pero no, 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 no. No, 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 no. Pero y Amelia no tiene un hermano pastor. Pero Amelia no tiene... No fue él, espérate. Pero Amelia no tiene un hermano pastor. No, no, no. ¿Y no te ha predicado, Amelia? Claro, yo voy a la iglesia. No, la que tiene un hermano pastor es ella. Pero por eso lo que digo que Amelia tiene un hermano pastor. Tú vas a la iglesia, Amelia. Claro, yo visito la iglesia. Y atiende al sermón, porque a veces hay personas que vamos a la iglesia, pero no vamos físicamente y la mente y todo va a la iglesia. No, yo me disfruto la iglesia como cuando tengo una discoteca. Yo canto mi alabanza, yo la gozo y la disfruto. ¿Y cuándo te vas a arrepentir y te vas a entre... Cuando Dios me llame, porque Dios todavía no me ha llamado. Él te ha llamado, ¿por qué tú le has cogido la llamada? No, lo que pasa es que cuando Dios te llama, tú no piensas nada, tú le das para allá y punto. Entonces, si tengo todavía dudas, es porque todavía Él no ha puesto... Y tú estás abierta a recibir el llamado del Señor. Cuando Él entienda, claro. Y que transforme tu vida. Por supuesto. Amelie, eso es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. Esa es la verdadera plenitud y felicidad. Eso es cierto. Eso es así. ¿Tú eres cristiano? Claro. Ah. Claro, claro, claro. Es de cristiano. Esos son los más malvados. Es cristiano, mucha. Y más malvados que el diablo. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Amelie. Espera, tú has estado con un hombre. Devuélmeme mi saco, devuélmeme mi saco. Y no lo voy a usar, devuélmeme mi saco y no lo voy a usar. No, no. Ya le quito el frío. Ya le quito el frío. Amelie, yo estoy de acuerdo. No, no, que se lo está quitando, se lo está quitando. Devuélmeme mi saco porque... No, porque me dijo que me lo quitaran. Ok. No, no, le quito el saco. Sí, vea, ya no lo quiere, no lo necesita. El que tiene frío soy yo ahora. Amelie, eso es verdad, eh. Fuera de relajo. El que anda pregonando que yo soy cristiano. Entonces, ¿sabes que dicen yo soy cristiano, soy cristiano? Le han hecho un daño al evangelio tremendo. A mí me lo han hecho muchísimas personas. No, mira, porque yo soy cristiano. Y ¡pam! Me dan el... A mí el que me dice yo soy cristiano... ¿Tú has estado con pastores? No, claro que no, tampoco así, no, no, no. ¿Ni con el sacerdote? No. ¿No? No. ¿Con mujeres? No. El chico que yo hice fue las dos para él. Porque es diferente el tipo de chico. Ok. Hay un chico que son las dos mujeres y el tipo mirando. Hay otro chico que son las dos mujeres para el hombre. Entonces, así fue el chico mío, las dos para él. ¿Ese solo o tú has hecho otro chico? No, ese solo. Por ahora. ¿Qué otra propuesta te han hecho los caballeros que tú has participado? No, no, que yo he participado, no. Siempre es normal. Entonces, las otras han sido convencionales. Un caballero que te dio, quiere que tú compartas con él. Una suma interesante te ha dado. Mira, si te digo que no me han hecho propuesta, te hablo mentira. Claro que sí, las propuestas siempre están ahí. Pero no he participado. Tú has estado con un hombre por los cuartos, no más por dinero. El tipo te dice, yo quiero que tú tengas una noche conmigo y te ha dado un buen billete. Tú sabes lo que pasa es que yo trato primero de sacar primero. Yo nunca me he manejado así, como que te voy a adaptar, te voy a estar contigo esta noche. Tú digamos que medio enamorarme, yo sacarte, claro, tú lléname de detalles, de regalos fabulosos, de pagarme la tarjeta de crédito, sin yo pedirte, de decirme vete de shopping y después entonces se da. ¿El regalo más caro que te han hecho, por ejemplo? Tú sabes que tú me hiciste esa pregunta una vez en Mañanero y yo dije que yo financé un apartamento en ese entonces. Sí. Entonces el tipo, después que yo no quise estar con él, tú subiste, ¿verdad? Que me sacó del apartamento. Ay, 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 ay. Yo he pasado de todo en esta vida. Pero después de eso te han hecho regalos más caros. No, se paró mi guagua ahora, recientemente, ya es mi cumpleaños, mi pareja actual. Que me ha hecho regalos más caros hasta ahora. Bien. ¿Ha estado con funcionarios públicos? Claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí, del PLD, de ahora del PRM. ¿Del PLD? Del PLD. Sí, claro. ¿Con el mismo o cambiaste de funcionario en los 16 periodos que yo tuviera? ¿Cómo así? Explícame. No, puede ser que cambiara de pareja. No, yo estoy con mi misma pareja. ¿Qué tiempo tienes con la misma pareja? Un año y un par de meses. ¿Tú conoces la esposa de él? ¿Hay casado? Sí, claro. Ah, pero ¿cómo sí, claro? Sí, claro. Pero tú hablas de pareja. Ah, pero es casado. A Ingrid Gómez ya le sacó el aire. Sí, él es casado. Sí, estoy todavía con la misma persona. Sí, con la misma persona. Él es casado. ¿Pero tú no conoces la esposa de él? De conocerla, porque la he visto en fotos, sí, pero no. Sí. Ni me interesa conocerla tampoco. ¿Y ella te conoce a ti? No. ¿No sabe de tu existencia? No, por ahora no. Ok, ok, ok. Perfecto. Amelia, volviendo a la parte financiera y apartarnos de esos chismes de Manolo. Él me deja el trabajo sucio a mí. No hay manera, no hay manera de yo, señores, no hay manera. Y me lo escribe. No hay manera. Yo lo planteo. Con tus ahorros, ¿tú tienes algún plan de inversión? Claro, por supuesto. ¿Qué estás pensando? Yo tengo pensado, con Dios mediante, comprarme un apartamento y poner un salón de belleza. Excelente. ¿Cuál de los dos primero? El salón de belleza. Eso te iba a decir. Muy buena idea. Y tú, como figura, un salón de belleza sería una muy buena inversión. Sí. ¿Y para cuándo está planificado ese...? Yo quería que mi amor chido me lo ponga a él, porque si, oye... ¿Quién es ese tu novio, señor? Su marido. Porque si yo tengo mi discurso... No es su marido, no es su marido. Claro que es mi marido. ¿Cómo es que no es mi marido? No es tu marido. Medio marido. Él es marido de otra mujer. Es un esposo de otra mujer. Ella es su esposo y yo soy su mujer. Son dos cosas muy diferentes. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Usted es la amante, Amelia. Yo soy una mujer. No, la amante. La amante. La que le gusta, que lo pone loco. La que le echa mierda en el cuerpo y se lo come entero. Yo... Pero eso lo hace su esposa también. ¿Qué es lo que va a hacer? Rezando el día entero ahí en la casa. No hace nada. ¿Qué edad tiene ella, más o menos? No, no sé. No me interesa. Pero por la foto tú deduzes. Sí, pero tú voy a decir, mi hermanito. ¿Cómo tú lo esperas? ¿Qué tú haces para tener ese hombre amarrado? Mira, yo cuando él va a almorzar a mi casa, yo le preparo la mesa como si fuera un restaurante. Sí. La celuleta de tela, todo en bandeja diferente siempre. Su copita de vino. Yo siempre trato de esperarlo con unas medias por las rodillas. Un bebidor. Siempre con cosas diferentes. Un día lo espero con la cama llena de flores. Con velones. Un día puedo agarrar y vendarle los ojos, rociar el cuerpo de miel. Siempre trato de ser como que reactiva de darle lo que él no tiene en su casa. Que lo tenga conmigo. Hacer cosas diferentes, beber con él, bailarle, darle masaje. Al hombre es bueno todo ñoñarlo, darle su masajito cuando está muy estresado. Pero todo eso lo hace la esposa, Amelia. Eso no lo tiene que... Todo eso lo puede hacer la esposa. Todo eso lo puede hacer, pero no se está hablando quién hace y quién no, sino quién lo hace mejor. Ok. Gracias. ¿Cuántas veces a la semana él te visita en el apartamento? Yo, nosotros nos vemos cuatro o cinco veces a la semana. En la semana. ¿Cómo va a ser? ¿El apartamento lo paga él? ¿Lo pagas tú? Pero qué pregunta, mi amor. No, para yo saber. Él me cubre todo mi gasto. Todo, todo. Te tiene instalada ahí. Todo mi gasto me lo cubre. Muy bien. Pero siguiendo la parte financiera, si Manolo me lo permite, pues este un programa de finanzas. Claro, no me dejes. Tú dejes que yo haga este tipo de preguntas. Que a nadie le interesa eso. Eso a nadie. La gente no es lo que quiere saber de finanzas. Claro, claro. Amelia, entonces el salón. Es bueno, Amelia, de que tú hagas, no sé, me imagino que ya tú lo tienes, el presupuesto, de que tú hagas un análisis financiero, un análisis financiero de cuánto vas a invertir, de cuánto van a ser los gastos operativos mensuales y cuánto es el rendimiento que tú esperas. Ya tú tienes una idea de cuánto es la inversión que tú necesitas, dónde lo quieres colocar. Perdón, Amelia, eso es importante, señores. Cuando ustedes tienen esos sueños y tienen esa idea de esos proyectos, siempre hagan un análisis financiero, sin engañarse, porque nos engañamos. A ver, Amelia, ¿cuál es la idea? Yo tenía pensado, o tengo pensado, comprar el local. Ponerlo bonito, amplio, porque cuando tú pones un salón o un negocio, la renta más empleado es un poco, ¿verdad? Forzado. Forzado, gracias. Pero cuando tú inviertes, por lo menos tú compras el local, va un poco más suave, porque la ganancia será más para ti. Ese ha sido mi esfuerzo, que yo no lo he puesto, no por falta del dinero, sino porque quiero llegar primero a dar ese paso, comprar el local, y entonces ponerlo. Pero al final de cuentas, Dios es el único que sabe. Y lo quiere comprar. Si me toca alquilar el local, pues entonces lo tendré que hacer. Pero si Dios es el que sabe, no te lo va a dar el amante, lo va a comprar tú. Pero si me dio una guagua de cuatro millones de pesos, no me puede dar un local. Pero ven acá, muchachos. ¿Por qué tú tienes dos celulares? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, este de trabajo, para publicidad y eso, y este es el personal donde hablo con mi madre, mis hermanos, mi pareja y amigos muy cercanos. Regularmente, ¿videos de quién te han llegado últimamente? O sea, que está muy de moda que le lleguen a uno videos. Bueno, en el grupo del chat donde yo estoy, de Sin Filtro, ahí están unos videos de esta muchacha, no sé cómo se llama, Yailin, Yailin, algo así, de ella y de la materialista. Cuando te hablas de videos, ¿qué tipo de videos? ¿Video artístico? Sí, video. ¿Video artístico? ¿Video? ¿Video de un lejos? ¿Ponerle un nombre? ¿Video explícito? Sí. ¿Video explícito. ¿Y hay videos de esas jóvenes en las redes? Sí, claro. Ay, santo. Ay, pero tú no sabes. Y Guadamero lo sabe todo. Él sabe. Más que todo. No, 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 no. Tú, perdón, de nuevo, ¿de quién es que hay videos? O, ¿cómo es la materialista que tiene su OnlyFan? La Mega Barbie tiene su OnlyFan. Ah, también. ¿Verdad? ¿Toda esa gente hacen videos explícitos? La muchacha de Mami Jordan también. ¿Y hacen videos explícitos? Toda esa gente. ¿Videos por...? Llega, o sea, yo lo he visto porque llega el grupo del chat del programa y ahí llega cuando tenemos que hablar del tema. Y yo lo veo por la ribita, pero no veo un video en eso. Amelia, dime la verdad. ¿Quién? Hay gente que piensa que cree, ¿no? Que se guionizó el show entre tú y Ronnie. No, fue real. ¿Fue real? Pero hay algo que no me cuadra. Hablando de eso, y muy bien, Manolo, hay algo que no me cuadra, Amelia. ¿Cómo a esa distancia tú fallaste esa copa? Yo no le entiendo eso, Amelia. ¿Por qué tú estabas de ahí ahí? Por eso yo creí que fue un guión. Pero no hay manera de tú fallar esa copa de ahí ahí, Amelia. Tú tienes tan mala puntería. Fue Dios porque se lo agarro con la copa en la cabeza. No, yo lo sé. No. Era un tremendo lío. No, claro, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Eso mismo dije yo. Le pegué esa copa de ahí ahí. Sí, hay un problema muy serio. ¿Qué hizo lo que detornó esa ira en ti? Mira, yo sé que él, desde que comenzó con el tema de decir que mi guagua era financiada, yo dije no a un sonido porque él sabe que no. Porque yo sí digo las cosas como son. Y yo publiqué mi matrícula y todo cuando me regalaron mi guagua en mi cumpleaños. Pero ¿y cómo tú coges la cuerda así, Amelia? Si tú sabes que no es verdad. Le dije yo sé que tú viniste a buscar un sonido. Mira, que yo no quería hablar del tema porque yo soy el tipo de persona que yo, a lo que no tiene importancia, no se la doy, pero bien. Ok. Entonces yo le dije a él, está bien, es válido, tú buscas tu sonido y eso. Ahora, ¿qué me molestó en la forma? No es lo que tú me estás diciendo, porque para mí eso es disparate, sino en la forma que tú me estás diciendo, como la que menos suerte ha tenido como hombre casado he sido yo. Te estoy tratando de decirte, creo que está buscando el sonido y es válido, pero lo veo como tanta existencia, tanto ataque hacia mí, tanto ataque hacia mí, que quizá por eso entonces fue que yo le lancé la copa. Amelia, se dice que tú lo sacaste del grupo, que tú le hiciste un emplazamiento a Santiago, o él o yo, y finalmente terminó ese joven talento afuera de, a los Focke Media Group, que Amelia, mira, mira la sonrisa. Y la verdad. Y la verdad. Yo tenía miedo, yo tenía miedo, hablo sin miedo. Lo sacaste, Amelia, Amelia, Amelia saca a Ronnie de, a los Focke Media Group. Si tú, formal. Una llamadita, con eso le va. Santiago es ñoño con ella. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Es ñoño con ella. Esa es su niña. No se la toquen. No se la toquen. Su niña es Jessica. Con Jessica no coge esa. Él le tira por de. No, su niña de que la consiente mucho. Pero a ti, él te tira por de. No, nunca. Tarde de la noche no te atira de que vamos a hacer una reunióncita tú y yo. No, no, Santiago es muy reputuoso, señor. Sí, no te enamoraron nunca. Mira, con este tema, tengo entendido que ya él hacía unos meses que ya lo habían. Afuereado. Sí, ya no estaba. Afuereado. Afuereado. Entonces, cuando sucedió eso, yo sí, obviamente, yo llamé a Melvin de León, creo que fue. Sí. O a David y le dije, yo no quiero que ustedes después de esto lo vuelvan a tener ahí en el programa. Sí. Ya lo va a ella. Y no fue. Que lo sacaran. No, pero que ella. La patadita de la suerte. Pero hacia afuera. Pero que él estaba afuera. Exactamente. Lo que no quería que. Y espero que no vuelva a entrar. No, sí. Bueno. Y espero que aprovechen que él esté en la puerta y lo cubre. No creo, no creo. Él está al borde del abismo. Es bueno que le des un cubo ahí. No, creo. Para recuperarse. No, ya él estaba afuera, señor. Y te complacieron. Y dijeron, mira, pensándolo. No, no, fue necesidad para complacerme, que ya él estaba afuera. ¿Qué es lo que tú dices de Jen Quesada? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Qué está pasando con Jen Quesada? Mira, Jen, yo la quiero muchísimo. Porque yo soy la persona que yo me entrego con las amistades, con la pareja, con la familia. Yo soy como muy emocionalmente. Yo soy muy de emociones. Sí. Cuando comenzó los primeros problemas entre ella y Sammy, yo la aconsejaba a ella. Le decía, mira, todas hemos llorado. Sí. En un momento en la vida. Hemos llorado al tigre. Que no me deje. Que yo sin ti me mueve. Todas. Porque hasta yo lo he hecho. Yo no venía aquí a darme golpe de pecho. Tú has gritado marido. Claro, yo he dado mi lloradita cuando me hacen algo que me inhiere. Y todas lo hemos hecho. Somos mujeres. Las mujeres somos muy sensibles. Ahora bien, todo tiene un límite. Cuando tú ves que tu dignidad de mujer está ya siendo arrastrada, tú tienes que ponerlo en esto y decir, espérate. Entonces me incomodé, me saqué de casilla porque, concha, le he hablado tanto contigo, tanto contigo. Entiendo yo que ella no debió de ir, asistir a una actividad, a una fiesta donde estaba esa muchacha cantando. Que ya ella, en los medios, se ha expresado mal de Jen. Todavía le están pagando para asistir a esa fiesta. Y yo digo, pásame la otra fiesta. Yo esa no la cojo. Digo yo. Por eso fue que me incomodé. Pero, si Jen hablara, señores. Si Jen hablara, Sammy quedaría ante la gente como la rata más grande del mundo. ¿Por qué? Porque yo sí sé todas las cosas que él le hacía a Jen. ¿Qué le hacía a Jen? De todo. Son cosas que no me corresponde hablarla por aquí, si ya me lo ha dicho a mí, en confesión de amiga. Pero edifica a la audiencia, edifica. Es un hombre que maltrata a las mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo maltrata? ¿Cómo? Así mismo. ¿Le habla mal? La maltrata, en todo sentido de la palabra. Pero en el maltrato de la mujer hay dos elementos, Amelia, que tú lo dijiste hace un momento. Está quien maltrata. Y quien recibe. Y quien permite el maltrato. Porque a ti te puede maltratar una vez. Pero yo tengo una hija. Yo le digo porque tengo una hija. Y una de las cosas, yo le digo a mi hija, no permita que ningún hombre te maltrate. Ten la dignidad y el poner límite. Eso va mucho de parte del hombre de la formación. No, claro. No, eso no se justifica. Y de la mujer. Perdón. Eso no se justifica. No lo estoy justificando ni lo estoy validando. Pero ante un hombre maltratador, que los hay, eso es totalmente condenable. También la mujer no permita que te maltrate. No lo permita. Dale un botón a ese tipo. Sí, no que por defenderla. Pero hay veces, te lo digo porque soy mujer, que nosotras nos enamoramos tanto, nos cegamos tanto, que recibimos un maltrato, ya sea psicológico o verbal, de esa persona emocional. Sí, eso es correcto. Y esa persona vuelve y te dice a ti, no, que yo voy a cambiar. Tú apuesta a creer en esa persona. Y hay veces también que ese miedo de sentirte como desprotegida, como sola. Muchas veces, hay muchas mujeres hoy en día que están en una relación la cual son maltratadas psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Y es porque sienten ese miedo de comenzar de cero solas. Y eso es que la ata a recibir ese maltrato. Señores, profunda Amelia, ¿eh? Claro que sí. Profunda Amelia, eso es verdad. Es muy fácil el que está del otro lado decir, cuenta eso. Es muy fácil tú decir, no, porque yo no lo aguanto. Hasta que te toque a ti vivirlo. Hay que ver que esa persona puede enfrentar estando sola. Sí. Pero yo entiendo que una cosa no justifica la otra. Amelia, ¿tú tienes ahorro y el dinero te abunda porque te dan todo o porque tú ganas mucho dinero? ¿Cuál de las dos? Yo gano. Excelente pregunta. Yo gano bien. Muy, sí. Yo gano bien. Por fin hace una pregunta financiera. Por fin hace una pregunta financiera. Yo puedo decir que yo al mes puedo ganarme de cuatro mil, cinco mil dólares en publicidad nada más. Aparte de mi sueldo con Santiago. De las redes y todo eso. Aparte de eso, es publicidad que me llegan. O sea, estoy hablando de la publicidad que tengo fijas. Que obviamente, por ejemplo, tú me puedes contactar. Mira, súbeme ese post y es algo extra. Me va bien. ¿Un post qué cuesta tuyo? Mil dólares. ¿En el muro o en el fee? ¿De mil dólares en tu...? Una y dos semanas. Ok. Pero eso si tú me contratas por un día. Pero obvio, si tú me contratas por tres meses, seis meses, se te hace lo que es un paquete. Ese paquete abarca yo bajarte de precio y subirte historia. Porque tú me estás dando más ganancias. La cosa más extraña que tú has publicitado, que tú has promocionado en tu cuenta. Extraña. Yo no he hecho ningún tipo de publicidad extraña porque yo publico óvulo para las mujeres, jabón íntimo para las mujeres y para los hombres. Entonces, hago publicidad de un producto que se llama Vigoroth, que es que te da energía durante el día. Y a la hora de tener relación con tu pareja, te da mejor potencia. ¿Para hombre o mujer? Para ambos. ¿Para ambos? Para ambos. ¿Tú lo tomas? ¿Tú lo consumes para poder tener potencia? Sí, porque sí. No, yo lo necesito para tener potencia. Pero cuando yo quiero tener una noche loca que creo que me jalen la extensión y me choquen de la pared, claro que me lo tomo. ¿Y eso no es masoquismo? A mí me gusta que me ahorquen. Ay, santo. ¿Qué otras cosas te gustan en la intimidad? Sadismo es eso. A mí me gusta todo. Me gusta que me ahorquen, me gusta que me jalen el cabello. ¿Tú tienes un kit de leather, del látigo, de la cosa, leather? Que me den nalgadas, que me digan palabras sucias. Eso me excita. Y me gusta el hombre que me grite. No me gusta el hombre mudo. No, tiene que gritar. Ah, santo. Se abre las puertas para que no ve el pueblo. ¿Qué tú sabes sobre ti que emocionan a uno? A mí me gusta todo. Yo ahí no me he cogido de nada. Nada, señores. Y es con una persona que tú amas. Tú le des fiel a tu pareja, Amelia. Sí. Mira, ¿tú sabes algo? Bien. Que a pesar de yo ser como me proyecto de esa Amelia loca, yo soy fiel. Yo cuando estoy con una persona, yo como que hago así, me quito. Porque cuando me pongo, me pongo de mala manera. Si yo estoy soltera y tengo que estar con uno todos los días, con uno diferente, lo estoy. Yo no soy una santa. Uf. Tengo que estar contigo hoy. Estoy y tengo que estar con él mañana. Me lo gozo y me lo disfruto. Porque este cuerpo es mío, mi amor. Y no tengo compromiso con nadie. Y tengo cédula. O sea, soy mayor de edad. Pero ahora bien, si yo decido estar en una relación, yo te respeto mientras yo esté contigo. ¿Cuál figura del medio te escriben de él? Te escriben eso, intentando tener contacto contigo. Hombre, del medio. Sí. Pelotero, sí. Pelotero, ¿cuál es? Sí, claro. No, no te voy a decir. No busca problema. ¿Para qué? No, no, no busca problema. Es conocerlo. No, unos cuantos. Es para que nos conozcamos todos y sepamos. No, unos cuantos. No, pero ya, déjalo ahí. Y la vista también. Ya, ya. No, venimos a conocer esa vida. El baquero, bachatero. Venimos a hablar de finanzas. Urbano. Urbano. Claro. ¿Vale urbano te escriben? No voy a caer en esa, Manu. Pero una pregunta, es sencillo. La mayoría de los urbanos. Claro que sí. Pero no los casados. Pero una cosa que yo lo entiendo. El hombre casado es el que más se enamora. Sí. Sí. El hombre... Chimbala no te he escrito nunca. No, no, no. No, no, Chimbala, no. ¿Secreto no te he escrito nunca? No, es que mi amigo, mi hermano. No. Mozart no te he escrito nunca. Es que estoy hablando de otro... Ah, pues no te he escrito ninguno. Sí, no, mi amor. Pero estoy hablando de urbano más allá. Más para arriba, dale. El lápiz nunca te he escrito. Dale más para arriba. Te estoy yendo para abajo, more. El lápiz. Más para abajo. Más para arriba. Dale a Osuna. Dale. Ok. Este tipo. El blanquito bonito de ya. Ay, Dios mío. Tengo que buscarlo ahí. Malvino puede ser. No. Me tiene bloqueado porque le dije que la mujer lo tenía azarado. Aquí en Malvino. Que la mujer lo tiene azarado. Ok. Entonces, ¿quién más? Nicky Young. O sea, a ti te escriben en los extranjeros. Sí. Nicky Young, por ejemplo. Te he escrito. Ese sí escribe, Nicky Young. Ay, 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 ay. Ahí estaba atrás de la mujer. Señores, señores. Y, Dios mío, Nicky Young, ya no es fácil. Señores. Amelia, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y cuando desee y tenga tu proyecto del salón y quiera hacer un análisis financiero. Coloca la pauta aquí. Quiera hacer un análisis financiero con mucho gusto. Ya te podemos apoyar y asistir para que puedas invertir y puedas todos esos ahorros colocarlos y comenzar a crecer. Gracias, señores. Gracias por seguir nuestro programa y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!